Familia Bella, bienvenidos a Cocina Sabroso con Maggi con estas bellas imágenes de la primer nevada que nos cayó el día de ayer. Te recibo en este canal con mucho cariño y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas papas salteadas. Nos quedarán súper ricas, son fáciles de preparar para que puedas acompañarla en cualquiera de tus platillos o simplemente comértelas así solitas hasta como de botana, son súper deliciosas. Los poquitos ingredientes los verás conforme yo preparo la receta y como siempre te los dejo escritos en la cajita de descripción. Sin olvidar que en el canal ya tenemos varias recetas de cómo preparar deliciosas papas y papitas cambray. Te las estaré dejando en el primer comentario en la cajita de descripción y en tu mano derecha aquí en la parte de arriba te estarán apareciendo algunas. Comenzaremos en una olla o sartén con bastante agua y como viste puse sal y estoy usando una cucharada de sal morada pero puedes utilizar la que tengas a la mano y también al gusto. Pondremos nuestras papas y yo estoy utilizando 2 kilos de papitas cambray. Tú puedes preparar el doble o hacer la mitad, depende de tu familia. Si estás utilizando papa de la grande simplemente partes por mitad y las vamos a dejar hervir. Una vez comiencen a hervir las dejaremos por 8 minutos. Solamente queremos que las papas comiencen a ablandar. No queremos que ablanden completamente. Cuando hayan pasado unos 8 minutos checaremos nuestras papas y si tú ves que el tenedor se le va así suave pero aún no están completamente cocidas, nuestras papas están listas y las vamos a retirar del agua. Y en este momento voy a aprovechar para enviar un caluroso saludo a David González de México, Martín Cuevas, Clementina García, Princesita Bautista, Marlene Moreno de Colombia, Rafi Milano de Miami, Araceli Campos de Guatemala, Wendy Paguero de República Dominicana, Cecilia Vargas de Argentina, Mariela Vizcaina de Perú, Pauli Mellado de España. Muchísimas gracias a todos por sus lindos comentarios y si te gustaría que te envíe un saludo déjame dicho de qué país me escribes y yo te enviaré un saludo en uno de mis próximos videos. Ahora como viste en un sartén muy amplio y a fuego alto puse una cucharada de aceite y pondremos 2 cucharadas de mantequilla. Una vez la mantequilla ya disuelto pondremos 4 dientes de ajo finamente picados y revolveremos solamente por unos segundos, queremos que el ajo suelte su sabor en la mantequilla y desde aquí comienza a oler súper delicioso. Una vez el ajo haya soltado todo su olor y esté guisado entonces empezaremos a poner nuestras papas que tenemos que tener previamente bien escurridas. Comenzaremos a revolver y las estaremos aquí revolviendo cada minuto por alrededor de unos 5 minutos lo que queremos es saltear nuestras papas y agarren ese color doradito, bien rico, sabroso, bonito y pasados unos 5 minutos y cuando tú veas ya tus papas así de este colorcito mira súper bonito y súper doraditas de encima voy a mostrarte una, mira cuando las veas así les agregaremos media cucharadita de pimienta negra molida una cucharadita de pimentón molido, también es conocido como paprika este condimento no es picante, es solamente para darle color y sabor el jugo de un limón, yo estoy utilizando limón amarillo pero puedes utilizar limón verde y no sabes el contraste de sabor que le da a las papitas el jugo con la mantequilla, el ajo, todo revuelto aquí no, 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 de verdad necesitas prepararlas y probarlas vamos a revolver nuestras papitas muy bien para que todos esos sabores se incorporen y ya nuestras papitas impregnadas de todos esos sabores vamos a apagar nuestra cazuela y estas papitas están más que listas para servirse pero aún falta nuestro último ingrediente para darle el toque final agregaremos una cucharada de perejil fresco picado yo también tengo cebollín así que voy a agregarle un poco de cebollín pero totalmente al gusto y mira qué deliciosas y ricas se ven ¿a poco no se te antojan? y como siempre me gustaría mostrarte una por dentro mira qué suavecitas quedan, de verdad quedan crujientes por fuera doraditas, suavecitas por dentro con un sabor súper delicioso a mí me encanta disfrutarlas con un chorrito de limón y salsa picante de la botella la verdad son súper sabrosas como viste fáciles de preparar, económicas así que por favor no dejes de prepararlas y disfrutarlas con tu familia por favor regálame un dedito arriba apóyame a compartir esta receta sin más familias estarían disfrutando este delicioso platillo con cariño me despido como siempre agradeciendo el tiempo que toman en mirar mis videos prepáralas, disfrútalas buen provecho para todos y nos vemos en mi próxima receta hasta pronto ¡Suscríbete al canal!